El momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, Samina de igual, porque esto es África Samina, mira, eh eh, guaca, guaca, eh eh Samina, mira, Samca de igual, porque esto es África